La decisión de tomar la cama como un espacio central da una perspectiva al marco de la curvatura que delimita la planta original. El tema de la chimenea central da también un tema de calidez y dejar de respaldar también el vestidor que es hoy también uno de los elementos protagonistas en una vivienda o en un hotel. Vas a ser un elemento de arte, tanto con elementos permeables como el vidrio o las puertas en este caso que son con vidrios con cuero reciclado. Es un poco la idea de compartir y unir los diferentes materiales. El punto disparador del espacio y de los colores de elegir fueron por la piedra. Cada uno tiene un disparador en cada año. Bueno, en este caso fue la piedra puntualmente y en base a eso se fue armando una especie de monocromo que se fue repitiendo también en todo el laqueado de los muebles, en los cueros, en los tapizados y en los tonos oscuros de la madera. El piso es el original, donde fue recuperado por Bona, pulido y recuperado. Y el tema del cielo raso también es un elemento de Patagonia, un revestimiento que da una caja. Cuando yo lo pensé fue una especie de contención en el plano horizontal de piso y de techo, que sea ambos de madera como para que le dé una contención ya que el tema era a una altura importante. La iluminación pasa a ser más integrarse que destacarse. Se destaca por la función, pero no por el objeto. Los distribuidores tienen prohibido mandarme electricidad e iluminación fría. Y bueno, jugar con diferentes texturas que sean novedosas, que conjuguen unas con otras. Cada uno ya va con su trayectoria, va tomando una identidad y una fuerza y un desafío a seguir manteniendo una línea que se vaya puliendo y se vaya destacando cada vez más. Y entender de que un espacio sea puntualmente de ese diseñador, en este caso de Hugo Di Marco. Gracias por ver el video.